Hola, baby. Saludos, buenas tardes. ¿Estás haciendo ejercicio de respiración? No, estaba leyendo, estaba leyendo algo como que me turbó. Ya. ¿Te turbó la noticia o te turbaste porque estabas leyendo? ¿Aló? Que si te turbó lo que estabas leyendo o te turbaste porque te interrumpimos la lectura. No, me turbó lo que estaba leyendo. Ah, ok. ¿Lo quieres compartir o no lo quieres compartir? Claro que no. Ok, no, pues perfecto. No, porque es una cosa que no tiene trascendencia, una estupidez. Ah, ok. De alguien que vi como en las redes sociales. ¿No puede ser estupidez porque te turbaste? No, 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 no que me turbé, lo que pasa es que me puse a pensar que como hay gente que tiene tan poca capacidad de analizar, de compartir ciertas informaciones que la verdad es que me sorprende, pero no, tortece en banda, estoy muy estresado hoy. Listo. Gente que sacabas en lectura comprensiva e intuición, en la maté, y es fácil. Yo quiero comprarme un libro de caligrafía. Ah, y existe, Coquito, no, Coquito no era. Hay muchos. Coquito no. Y hay para adultos y todo, Francisco. No, yo me quiero comprar uno, de verdad. ¿De verdad? Sí, claro. Y existen. Pero qué chulo, baby, pero a de vez es un súper desestresante. Ayer estaba escribiendo algo, y la verdad es que uno, en vez de mejorar, por lo menos en mi caso, yo estoy cada día peor. Escribiendo peor, no sé si es por la rapidez. O porque escribes poco. No, 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 no. Francisco, ¿cómo tú escribes? Con río. Es que escribo mucho, a todo lo contrario, yo escribo mucho, porque todas mis crónicas soy yo que las escribo. Lo que pasa es que tú, cuando vas entendiendo lo que tú escribes, vas simplificando y vas haciéndolo más rápido de la cuenta, vas, hay letras que tú ni siquiera, que muchas veces ni siquiera las escribe. Óyeme, porque ya tú sabes lo que va ahí. Uno se va acomodando, ¿eh? Miren, Amazon hay, hay muchos, el libro de caligrafía. A mí me está pasando eso. Hay un libro, Francisco, que se llama Caligrafía para relajarse. Ay, qué chulo. Un libro de caligrafía inspiracional. Escucha, escucha, no pierdas tu tiempo si hay que pedirlo por internet, porque yo no lo voy a pedir por internet. Dile a María Victoria, baby. Y específicamente en la librería cuesta, ni me lo recomiendo. Baby, baby. Cuesta debe tener. Dile a Miranda que te lo pida. No, para nada. No, 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 pero en la librería tiene. Tampoco quiero que nadie me pida nada, que después se lo olvida, que después, que qué sé yo, que para ti, ni para yo no tener conflicto con nadie. Prefiero no pedir ese tipo de favor. Bueno. Pero eso tiene que parecer, tú sabes que en cualquier librería. Claro, totalmente. En cualquier librería donde hay, donde venden textos escolares. Tampoco lo anoté, mándame el nombre a ver si cosa. Yo te lo voy a mandar. No, en cualquier sitio donde vendan textos escolares tiene que haber caligrafía. Una pregunta. ¿Y todavía ponen caligrafía en la lista de los libros? Bueno, yo no te sé decir porque yo no manejo esa parte. Me encantaría si alguna madre o un padre me llame y me dice si todavía ponen caligrafía en la lista de los libros. ¿Por qué? Porque estamos escribiendo cada vez menos. Bueno, aquí se está escribiendo feo. Estamos escribiendo cada vez menos. Porque aquí la gente está fuera de práctica y atento a los teclados, Francisco. Sí, sí, sí. Bueno, yo, oye, yo lo tengo por costumbre. Yo no sé qué, lo que pasa es que uno se va acomodando. Tú te vas acomodando y vas simplificándote como que lo quieras hacer rápido. Óyeme, cuando viene a ver, te hace un, un, una escritura tipo paquigrafía. Ay, espérate, mira, baby, que me están hablando. Espérate. Déjame ver, espérate. El otro no le entiende. Dame un momentito. En el caso. Aló. Ay, sí, querida. ¿Lo ponen? Ah, ok. Sí, baby, mira que sí. Aló, que sí, que la ponen todavía. Espérate que yo no puedo entrar. Yo, ahora mismo yo no puedo. Ah, ok, tú viste. Sí, la ponen. Inclusive hay una que es de Aleida Montes de Oca, que es una de las mujeres que mejor escribe aquí. Ah, ok, gracias. Se llama, se llama caligrafía dominicana. Ok, ya. Oíste, baby, caligrafía dominicana. Eso tiene que estar en cualquier librería donde venda el libro de texto. Claro, eso tiene que estar. Allá hay librerías. ¿Escuchaste ya? Tampoco te pase de que allá hay librería, como que tú estás hablando que es como en un sitio recóndito. Claro que sí, que hay muchas No, porque como yo no soy madre y yo hace años que salí del colegio, yo no sé cómo se compran los libros ahora. No, no, realmente, mira, mira, no, no, mira. Mira, justo ayer nosotros comenzamos sobre ese tema a propósito de la controversia que ha generado el tema de la de la feria del libro, que si estaban listos los están, que si no estaban listos. Yo decía es que el tema del libro físico ha entrado en decadencia con el cierre de muy importantes librerías, o sea, que no es que Santiago no tenga librería, por supuesto que no, es que librerías emblemáticas han desaparecido. Francisco, yo no sé si tú recuerdas, era uno de mis lugares favoritos. Pero aquí, óyeme, aquí existen, aquí existen, no solamente está la librería Cuesta, aquí hay otras librerías tradicionales de la ciudad, como Lendó y el otro, el otro, el otro, allá abajo, en el centro de la ciudad, que se mantienen. Una de las pérdidas más grandes para mí. Tesaurus. ¿Era Tesaurus? ¿Tesaurus? O sea, yo podía pasarme horas muertas ahí adentro, y había otra librería, que no recuerdo el nombre, que daba por Naco, que era donde yo compraba mis libros de publicidad, y eran libros años luz de diferentes editoriales de tipografía, o sea, se ha perdido mucho, incluso, uno de los pleitos míos con Ámbar es que yo al sol de hoy soy totalmente análoga, Ámbar es muy digital, pero yo no puedo dejar de escribir. Yo uso agenda, y yo tengo todos los libritos para hacer lista de pendientes, yo todo lo escribo a mano. Cierto, pero ya sabes, caligrafía dominicana. Sí. Sí, hombre, búcala, que eso no se expresa. Ahorita te lo mandan allá a la oficina. Atención, caligrafía dominicana, por favor. O una librería de Santiago, o una de las librerías tradicionales de Santiago, que se le envía al teatro, que necesite un libro de caligrafía, que sean dos, para que tú me traigas uno. Exacto. Ay, Dios, cuántas cosas. Yo no te voy ni a contestar. ¿Pero y por qué? Porque no puedo comprar dos, porque en el de, de, puedo hacer muy complicado para llevártelo. No, pero mira, no te preocupes, yo lo voy a buscar y te lo envío. Está bien, te lo mandamos por metro. ¿Ya? ¿Ya? ¿Quién? No, por, por espinal platino. Ah, tampoco te lo envío. Por, no, por transporte espinal. Por espinal platino. Así también está bien. A lo mejor voy yo y te lo llevo. Es que, que tenemos otras opciones. A lo mejor voy y te lo llevo. Mira, súper bueno. Mira, súper bueno ese transporte. Claro. Espectacular. Ese transporte. No solamente, no solamente las, la, los autobuses para el pasajero, sino también el costo y la, la cuestión del envío. Además, aquí está muy bien ubicado. Súper bien. Porque ellos tienen dos sucursales. Acuérdate que eso pertenece, bueno, eso pertenece a una compañía de autobuses popular. Ajá. Porque esta es la línea premium de ellos. Entonces, ellos tienen aquí esta parada, en la entrada de la ciudad, de su línea platino, pero ellos te dan la, el servicio de que no solamente ahí puede llegar tu, tu envío, sino a las otras sucursales de el transporte espinal tradicional. Ah, claro. Pero mira, nosotros, nosotros usamos transporte espinal premium para ir a la, a la exposición, a la exposición de Oscar de la Renta. Y, y la verdad que fue maravillosa la experiencia. Mi amor, y di vuelta, sin tú tener que coger el estrés del, de manejar, de manejar para el Cibao. Y sobre todo, sobre todo, Francisco, que tú sabes que ahora mismo es casi difícil para los que tenemos vehículos sentirnos cómodos con un chofer de, de autobús y la prudencia de los choferes y el manejo prudente de ellos es muy bueno. Realmente sí. Cuéntanos, baby. Y el paso también, bueno, pero si tú no te sientes cómodo, porque yo soy de la gente que voy y les reclamo. Ah, si va muy rápido. No, no lo dudo. Ay, pero todo, mi amor, pero yo me monté, pero yo soy el pasajero más insoportable de la bolita del mundo. Yo tenía mi vehículo que le estaba dando mantenimiento y una amiga me pidió un, un cosa de Uber, porque yo no tengo nada de eso. No, porque no tengo necesidad, porque yo nunca me monto en eso y sí, y soy más de utilizar las líneas de taxi tradicionales. Claro. Porque yo me sé hasta los nombres, yo me sé, óyeme, dos números de teléfono de memoria. Bueno, la cuestión es que ella me lo pide y que si yo hago para el fin. Y yo reconociera una idea de este servicio de Uber, de que es otro nivel, de que es otro tipo de servicios, de que es otro tipo de vehículo, y cuando yo me monté, aquello estaba tan sucio, óyeme, y olía tan mal que yo le dije al tipo, pero venga acá, usted parece como un carro de concho. Pero un carro de concho en una línea, mi amor, de esas populares que tienen que montar mucha gente. No me digas. Porque qué sucio esto está, y qué mal olor esto tiene. ¿Y qué te digo? Oiga, usted se salvó, porque no soy yo que lo tengo que pagar, sino porque mi amiga tiene una tarjeta de crédito inscrita en esa compañía, y ya se lo cobraron. Pero si no, yo ahora mismo, óigamelo tuyera aquí, y me desmonto y me voy. Y yo me imagino que tú iba a ti a ese cito, que no te quería ni recostar de la espalda. No, ese que, óyeme, él se quedó muerto, muerto, muerto. No, pero es verdad. Porque es que la gente tiene que entender, óyeme. Y ese es su instrumento de trabajo, cuídelo. Pero claro. Entonces no. Y yo quiero que tú veas lo que él privaba en bonito, entonces. Además. Que tú sabes que yo quería ahí mismo abundar. Yo me imagino. Y seguí, yo dije, no. Francisco, cálmate, te dijiste. Debo de estarme tranquilo, porque estoy en su terreno y me puede pasar algo. Pero nada. Aquí estamos en Blancanieves y los Siete Enanitos. Ay, sí. Ya vi. Que lo vamos a tener jueves, viernes y sábado. Jueves y viernes a las ocho de la noche. El sábado una función a las cuatro de la tarde. Y es bueno destacar. Tú sabes que esta es la primera vez que se hace de este cuento de los hermanos Grimm un ballet. Porque no existe el ballet de Blancanieves. Ah, no. No, es la bella durmiente. Por eso. No, no lo existe. Esta es una idea original, una idea original, una dramaturgia y una dirección de Luis Marcel. Ah, qué bien. Con la coreografía y la dirección general de Alfa Rodríguez. Es decir, que ellos, hasta en un futuro lo pueden registrar, mi amor, junto, bueno, con esa gente de por allá de Disney. Y que se ocupe a Tati y vender los derechos. Porque la verdad es que está muy bien. Va. Ah, tiene como invitado especial a Michael Acosta, que es del ballet nacional. Y, por supuesto, es una fusión. Porque, como yo les comenté a ustedes, es la primera vez que aquí se hace un espectáculo aunado por, bueno, por Alfa y por Luis Marcel. Pero, que reúne a estudiantes y bailarines de ballet contémpora, de danza STI y de ballet club. Sí, que eso, tú lo habías comentado. Sí. Y qué bueno que se puedan hacer esas alianzas para poder sacar proyectos que definitivamente se pueden quedar atacados, engavetados, porque el presupuesto no alcanza. Ay, sí. Qué bueno. Y que la gente lo está consumiendo, Francisco. O sea, que sí va a haber una respuesta. Porque el público tiene una necesidad de tener tanto tiempo de entretenimiento. Pero que vengan a comprar sus boletas. Bueno, las boletas se están vendiendo muy bien, pero sé que a la gente le encanta dejarlo todo para última hora. Vengan a, para que después, cuando nada más queden las de balcón, no se quejen. Y nada más allá arriba. Bueno, pues entonces, venga y compre las de platea para que pueda disfrutar. Tenemos eso. Ay, mira, hay un conversatorio muy interesante en el Centro León, pero no es abierto al público. Lamentándolo mucho, porque, y tampoco es una actividad propia del Centro León. Es de Capellán Producciones y la Orquesta Sinfónica del Cibao, la que dirige el maestro Rudy Capellán. Ellos tienen un, tienen como un conversatorio que se llama Por el Mundo de la Música. Y entonces van a hablar sobre eso mismo, sobre la música en las diferentes partes del mundo, en la incidencia y el impacto que tiene. Este es, bueno, ustedes se recuerdan que aquí les hablé de aquel espectáculo que se presentó del merengue típico sinfónico, que fue con la embajada de Alemania. Ajá, él es el que está haciendo este conversatorio, tiene este encuentro en el Centro León este próximo miércoles. Entonces, ¿qué otra cosa que le iba a decir? Ay, qué lío tan feo ese de ese muchacho de, de Rochi, RD, y la mamá de esa menor. Y entonces, la, en toda esta situación que hay, bueno, le pusieron una, el juez del Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Este, Bernardo Coplin García, dictó medidas de coerción en contra de la madre de esta menor de edad, quien presuntamente con este intérprete, porque este intérprete abusó sexualmente de ella, dice, la, la acusación dispuso que la imputada, cuyo nombre se omite para proteger la integridad del adolescente de 16 años, paga una garantía económica de 5 mil pesos, impedimento de salida, presentación periódica y orden de alejamiento de su hija. Pero eso es una, pero las medidas de coerción no es que te privan de la libertad, no. No, no, la, es la última de las medidas. Hay, hay medidas que van desde firmar, de pagar una, hay, hay una, hay una, hay una multa, o una garantía económica, hay una garantía económica, mejor dicho. Sí, pero, pero, pero la depresión, la depresión es la última, de la, es la más drástica. Dice, dice la información que es verdad que el tribunal tomó la decisión tras rechazar una solicitud de prisión preventiva presentada en contra por las fiscales Judith Hernández y María Sánchez de la Unidad de Atención a la Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía de Santo Domingo luego de que fuera detenida por su vinculación al caso. Con relación a él, el juez aplazó para el próximo domingo a las nueve de la mañana el conocimiento de solicitud de medidas de coerción en contra de Roche y RD al acoger un pedimento de su defensa técnica. Bueno, a raíz de esto muchos artistas se han pronunciado, unos a favor, otros en contra. Arcángel, que se caracteriza este artista urbano puertorriqueño por hablar muy claro a través de un vivo en Instagram sobre este caso, expresó que esta acción por la que el Ministerio Público se encuentra investigado no debe ser apoyada y que cuando se enteró entró en la habitación de su hija para verla y abrazarla. Anoche cuando yo me enteré de la porquería, porque eso es una porquería, yo fui al cuarto de mi hija y mi hija estaba durmiendo, yo tengo una hija de 14 años, bueno, una palabra ahí, cosa, yo tengo una niña hermosa, bella, llena de vida, radiante de 14 años, otra vez lo volvió a decir, yo me enteré de esa porquería, yo fui, bueno, y todo ese tipo de cosas, hasta dónde lo mal hecho se puede apoyar, porque él decía también que habían otros artistas que habían apoyado, que eso es una de las cosas por las cuales yo muchas veces entiendo que la gente daña su discurso, porque perfecto, tú si quieres referirte con relación a eso y decir que tú no estás en contra de una serie de cosas, pero no involucres otra gente, porque el otro tiene su punto de vista, y si el otro apoya al artista porque dice, porque tú sabes que al final todo el mundo quiere justificar, porque todo va a depender del ojo con que te mire, o con que tú lo mire, entonces no diga que el otro, que es un raprero, porque cómo está apoyando, eso, no, 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 mi punto de vista es que usted es un aquero, perdón, eso mismo, que usted es, no, 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 Francisco, es que para yo decir que es de día, no tengo que decir que es de noche, claro, entonces, es de día, ocurrió en el día, la verdad, la verdad es que es una situación, yo no sé si ustedes vieron también un video que está circulando, que fue grabado, en las afueras de la fortaleza de San Francisco de Maconete, no, 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 que barbaridad, de la agresión de ese hombre hacia esa muchacha, y cómo, y cómo la, la, cómo es que se llama esto, la, 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 bueno, después que la arrastra, la monta en este vehículo y se la lleva vi la reacción de la gente con relación a esto, pero me parece que faltó un poco de que la gente se involucrara un poco más, porque este hombre iba en la calle y iba desarmado es decir, hay que ser un poco más empático con relación a eso, hay que una muchacha decía, ay pero que muchas veces mi amor, esa mujer es lo que le gusta eso, mi amor, no piense en lo que va a pasar después, piense en usted póngase en su lugar, que usted haría que si a usted le pasaría eso pero, ay Dios muy intenso, Francisco, baja tu velocidad, tranquilízate eso yo lo he dicho muchísimas veces, señores señores no es verdad que una mujer se queda en una relación abusiva, en una relación violenta en una relación asimétrica porque a ella le gusta, eso no es verdad señores, por Dios eso no es verdad eso no es verdad que a las mujeres les gusta que le den golpe eso no es verdad eso no es verdad y hemos hablado yo soy de las de la posición que la violencia no tiene género la violencia es violencia ya sea de una mujer contra un hombre de un hombre contra una mujer violencia en pareja del mismo sexo es violencia es violencia y la violencia no se justifica no es verdad que a una mujer le gusta que le den golpe usted tendría que adentrarse en la vida de esa mujer para saber por qué se queda en una relación así yo lo he dicho en innúmeras oportunidades dicho por uno de los grandes maestros de estudios de la violencia de la universidad de Salamanca el doctor José Navarro Góngara el doctor Navarro Góngara dice que los estudios demuestran que una mujer antes de salirse de una relación violenta ha hecho un mínimo de ocho intentos serios por salirse de ella hablamos de la parte económica lo primero que hace un hombre que violenta a una mujer es un cerco y ese cerco incluye que ella no pueda trabajar depende económicamente de él si no es que se junta la violencia física la violencia psicológica la violencia sexual con la violencia económica y cuál es la violencia económica muchas veces estas mujeres tienen que trabajar y tienen que darle íntegro el dinero al marido entonces una de las razones por las que las mujeres no se van es porque piensan con que yo voy a mantener mis hijos porque este hombre no le permite que ella trabaje si ella trabaja y tiene que llegar a la casa si ella trabaja y tiene que llegar a la casa a las dos si llega a las dos y cinco ella llega muerta del miedo porque ella sabe que este hombre le va a pegar porque ella se quedó con otro dice su cabeza que es un enfermo no los agresores no son enfermos no están enfermos no están enfermos entonces estas mujeres se quedan en esta relación porque de verdad no tienen quien la mantenga no tienen quien mantenga a sus hijos pero además esa es la razón por la que ellas se queden y si ellas salen ellas regresan por la misma razón porque no tienen un historial de trabajo porque este hombre no le permite que trabaje y usted cree que porque le gusta que le den a veces a veces nosotros debíamos tratar de ponernos en el lugar del otro papá Dios no es libre de encontrarnos en una situación similar ojalá ojalá de verdad así es cuéntame baby Francisco tú estás viendo el caso de Johnny Depp y ¿qué fue? ¿qué fue? ¿cómo fue? ¿qué fue? una gente que me mandó una yo óyeme déjame hacer la historia la historia no el cuento yo iba a bueno iba voy a tener que ir iba a un lugar y por el paro que supuestamente que se yo que hay aquí en Santiago bueno que hay mucha lentitud pero por ejemplo donde yo transito no sé no veo nada de de las noticias que que han podido salir y entonces le pongo esa persona bueno que todo va a depender de de cómo las cosas pasen tú ves para poderme movilizar y entonces me manda la portada del periódico el nacional de esta tarde ajá que dice fracasa huelga en región y vao tiene que ir vaya si ya te reportaron eso fue una manera de estudiarme ya lo sabe ya lo sabe mira se sigue dificultando la situación de Amber Herd Amber Herd Amber Herd con con Johnny Depp eso sigue complicado baby complicado y todavía eso no se ha acabado no mi amor ahora es que eso está empezando que no es lo mismo tú viste que ella ella dijo que ella usaba una línea de maquillaje para cubrirse para cubrirse de los colpes que le daban y la línea de maquillaje que ella dice que usaban adivina que en tiktok hizo un video con la paleta supuesta que la señora en cuestión utiliza donde ella dice que ella tiene mucho tiempo usando esa línea y el matrimonio el periodo era 2014 2016 y la línea la línea de maquillaje específicamente que ella alega salió en 2017 y ellos la línea subió un video diciéndolo está complicado eso o sea desmintiendo lo que la señorita está diciendo también estuve leyendo Francisco en el caso de ella de que creo que Jason Momoa va a testificar porque ellos no se llevaban y que incluso en un momento su trabajo para Aquaman estuvo peligrando por su actitud con el protagonista mira baby déjame leer este a propósito del paro hace 18 minutos el periódico El Listín publicaba esto en su cuenta de Instagram dice en forma parcial préstale mucha atención en forma parcial se cumple el llamado a paralización de labores realizado por un conjunto de organizaciones para esta región teniendo mayor intensidad en aquellas localidades con más tradición de lucha social en Santiago la paralización se siente en mayor medida en los barrios de la parte norte y noroeste mientras que el transporte funciona en forma parcial en varias rutas a media mañana se escenifican fuertes enfrentamientos entre pobladores y efectivos militares y policiales en el municipio de Licea y Almedio donde toda la labor está paralizada tú vas a aparecer al medio no sale entonces baby pues salí ay aquí hace mucho que no hacen huelga puede salir o sea estoy haciendo un recuento en mi cabeza y hace mucho que no se hace un paro general no general bueno nos podemos despedir baby si si pues si ves recogiendo todo para que para en la bandana te toca ahora me debió haber claro estábamos viendo una película estaba viendo una película donde recogían un paquete de manzanas de un huerto y dijimos ay mira como Francisco las manzanas de Francisco ay pero que cosa que relación ay si porque entonces eran frescas y apetitosas así entonces la cortaba y se las daba y tipo tú ay pero mira que bien que me recuerden como con esa fruta tan parecida a mi siempre estaré consciente de tu ausencia ay no empieza con tu drama bye baby bye sol 106.5 la más interactiva una emisora